otra vez estamos aquí con el sherpa covid navarro buenos días vamos a iniciar con la narración nasal wey porque dices que es una narración nasal wey porque es bien fácil de escuchar cuando hablas con la nariz como como grangoso aunque hablan si wey ahora si nos pudo acompañar que allá va nuestro amigo el wey ya se fue el angelito me va corriendo el wey como que le anda del baño y la invitó a ver netflix y le dijo que no había netflix aquí vamos a iniciar bueno nos vamos a iniciar te quieres quitar hoy no nos va a servir de nada tu guía wey porque nunca has venido aquí no va a servir wey así es que pues vete ubicando a ver cómo nos cómo encontramos la triste cueva está hoy venimos a la cueva la cueva de las iglesias nos han recomendado mucho este lugar casi no doy fichas técnicas pero esto está aquí por león guzmán en lerdo un durango y nos han recomendado este lugar mucho y pues ojalá y ya sea bonito el cerro del penacho es de lo que le agarran de lo que le agarran forma tenemos que hacer la descripción de lugar de la ficha técnica we ya sabes bueno guía sherpa navarro te estás despedido we ya tenemos al angelito acá dándonos la guía experta el inspector de seguridad no está bien no te creas ahorita te pagamos no te preocupes en especies y es ahí va a ver qué bueno ya vamos a llegar allá en el hoyo vamos a introducirnos al hoyo si se trajo este wey su equipo para no lastimarse wey ya wey trae casco wey trae casco en su conchita por si le dan un patinero por si se nos ocurre darle una patada en los bajos trae su conchita wey a ver wey dañense ahí viene wey a tomar fotos wey si así a si así la protección hay no abandonar y tuve para eso está la cámara frontal wey puras medias salieron no salen malas a le digo que hay siempre he hecho carrera con las patas negras sale toda madre la foto wey por eso pues no mas te ves tu wey mira wey estás jodido wey pinche loco este es un árbol ya una rama de un árbol ya petrificado pero sirve para los pececitos que se escondan ahí adentro muchas gracias tenemos un nuevo cherpa aquí en este sabe mucho de la flor y la fauna aquí en la región como los 300 300 es lo que debe la tienda el 300 de crédito así va a ser cuando se le encaje una espina aguas aguas porque se avientan edad mi jimmy ya no supo por dónde venir y pues estamos aquí en medio del pinche cerro resulta que nos fuimos por atrás es que ahora no tenemos la guía experto del jimmy pues estamos aquí escalando ya mandamos a hacer pangelito ahí a investigar y aquellos vatos están marihuana el jimmy está consumiendo guaporrú y el pedro también el orégano la gobernadora si jimmy mira pero que nos trajiste por aquí wey no más porque tú escalas el himalaya wey quieres que nosotros también jimmy está que está todo gacho aquí si no para los montes que le escala ya wey en chipre wey allá con los cherpas en nepal wey en chapala nepal en la 5 de mayo chipre en el beti en el beti en el cebetis gracias ya estabas clavando con el de la moto wey ¿como me llevas? ya te traigo wey ya quería una prueba no pero vas a sentir rico y fresco y húmedo ay chaval chiquelito por culpa de jimmy nos perdimos si vos no wey pues es que esto es nuevo wey querías cherpa nuevo wey y nos perdió angelito rafiki y junio no tú dijiste que un kilómetro para ahí se da la jajajajaja eso decía el mapa wey pero el pinche goble se equivoco pero yo también me acuerdo que el pinche angelito ya lo vienen regañando solito se echa la lazo del pello wey solito ya lo vienen regañando al wey porque se vino sin permiso jajajajajaja no 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 lo vengo regañando ahí ah tú lo estás regañando wey ya viste donde es wey uu tu goble más mira tenías razón wey no iba a ver manera de bajar por el otro lado donde nos perdimos mira wey si vienen aquellos weyes no ahí viene gente bajando wey pero no sé si sean ellos los que nos topamos hay que también se perdieron vienen de la cueva no o van subiendo wey ya llegamos aquí a la cueva de las iglesias el problema fue que nos perdimos nos fuimos por atrás porque por ahí nos mandó el mapa y pues ni modo ya tenemos que volver a subir ya después de haber subido y bajado una montaña pues ya otra vez ahí vamos de nuevo vamos a tratar de llegar ahí a la cueva de las iglesias aquí en lerdo lerdo durango no 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 y i i y 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 ya subimos esto dos veces entonces está muy pesado por eso nos ha costado mucho trabajo pero como dice mi esposa quien nos manda a andar aquí verdad nada más la aventura entonces pues ya llegamos aquí está la tan mencionada cueva de las iglesias finalmente pudimos llegar ya casi llegamos a la zona ya Pedro creo que ya llegó nomás faltamos nosotros entonces ahí vamos de ascenso viendo el paisaje estás viendo el hoyo mi angelito están invocando anda allá de que lado güey están invocando a alguien son los de paranormal güey de al extremo ya estamos aquí en la cueva de las iglesias tan mencionadas después de subirla dos veces Sherpa Gobi Navarro viene con las patas más negras que nunca hey Peter como andas bien güey excelente ya se armó mira ahora de chistes bajar güey ahí está ya ya está camarada Roberto nos encontramos ahí pero que era aquí nos iba a dar un rayo en la moto era una mina o qué aquí no sé güey si si no te pase el jimmy el jimmy puso las primeras pinturas rupestres aquí güey nada más que ya no se acordaba ya nada más que ya no se acordaba el güey el jimmy güey son murciélagos el jimmy si son murciélagos si güey ya llegamos finalmente ahí vemos al fondo a Sherpa Navarro que sigue buscando donde hacer su domicilio creo que esta cueva si le va a gustar porque está más grande un pinche agujero oye está está enorme aquí güey si cueva tiene angelito lo que queda de angelito ahí hay otro si güey esto está profundo que es aquí güey danos la escala técnica güey escucha mi culero güey por qué oh dónde ah vas a hacer la prueba de la piedra si güey aguas güey eh aguas oye pero está hondo espérate espérate güey no termina de caer verdad a lo mejor va a salir por China güey y se va por ya cayó ya cayó güey pero está profundo está más profundo que ah güey está hermoso güey en los pinches videos sale muy poco de esto güey no se ve clarito así como está aquí güey no güey nunca lo he visto yo pues ya ves que dimos aquí por recomendaciones te agacho da se siente culero como que atrae pues allá aquellos vatos los que están allá en aquella roca güey están haciendo como una ceremonia güey como india ahí güey ahorita se van a empezar a encuerar se quiere meter vente güey ya le dije que no pero ahí está de pichis vente güey ponle lámpara vengase güey yo no le hago a eso Jimmy vengase güey confía en mí güey vente güey pero por eso no quiero ir güey no confío en ti güey estamos en las profundidades aquí de la cueva de las iglesias todavía no he definido por qué le llaman así la cueva de las iglesias pero aquí estamos a punto de entrar un hoyo ¿qué le pasa a mi angelito? aquí en este ah si güey si confías en este güey no güey no no aquí estamos güey no le pasa a ella a la orilla vengase güey a eso ah güey ya mira ya mira estamos en la a ver mi Pedro se avienta ante la en esta mina este sacan lo que viene siendo la estalactita que es como un puntito que con el que hacen las de los vestidos las Shakiras y todo jacadrón entonces los vestidos de novia jajaja ni si Jimmy aquí encontramos un armadillo este es el armadillo el Jimmy ah conocido aGuasavi eh hay que pisar me van a regañar Pedro eh yo le tengo mucho miedo a la claustrofobia vamos a estar encerrados estamos güeyes no ya estos güeyes es que ustedes son claustrofóbicos güeyes no güey para mí agacharme aquí güey es un pedo güey ir de cuclillas ya salimos aquí de la cueva ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué palabras? Dejarla primeramente, ya lo logramos con otro camino. A las otras 30 pantalones. A las otras pueden venir vestido. ¿Vos, Tavi, Pedro? Lo hicimos, ya saben, cueva de las iglesias, sí se pudo, sí se pudo. Está bonito. Cuchillo, navaja, nada se raja. Lo hicimos. Seguimos al mapa, pero el pinche zorro nos perdió el mapa y llegamos para otro rumbo, pero ya alcanzamos el... Ya, ya llegamos finalmente. Aquí está ya la pinche cueva, ya vinimos. Ya llegamos. Ya nos vamos, hay mucha gente. Qué bueno, me da mucho gusto, Cami y Roberto. ¿Cómo estuvo la experiencia aquí? Fue todo dar. Excelente. Un gustazo conocerlos. Igualmente. ¿Qué andamos? Ahí para la próxima. Ahí estos vatos, pues... Y andamos rosados, pero no hay bronca. Bueno, ya. Aquí vamos a empezar el descenso. Que nos hace tarde para la comida. Ya llegamos aquí a la cueva, aquí está. Otro reto cumplido. Y pues vamos a ver hacia dónde apunta el huarache en la siguiente ocasión. Pues ahorita nos vamos a tomar el camino de regreso. De aquí, de la cueva de las iglesias en Lerbo. ¡Ay, Jimmy! Como siempre, siguiendo las patas negras de Jimmy. Es el camino seguro porque ya nos perdimos, pero... Gracias a Dios encontramos el camino. Y ahora sí ya, de regreso a casita. A descansar. Y ahora sí ya, de regreso a casita. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!